La institución educativa John F. Kennedy invita en este año 2015 a toda la comunidad a formar parte de esta nueva gran familia y disfrutar de los grandes cambios que la institución muestra a partir de este año, los cuales se pueden observar con el mejoramiento de la planta física, para hacer la estadía de los estudiantes mucho más agradable tanto para ellos como para docentes, directivos y comunidad educativa en general. La institución educativa cuenta con mejoramiento en todos los aspectos. Ha sido dotado con 5 salas de computadores que cuentan con lo último en tecnología, para hacer más motivante el aprendizaje para los estudiantes. Cuenta con video bins, tableros electrónicos, portátiles en las medias técnicas para todos los estudiantes, entre otros. Los laboratorios fueron actualizados, dotándolos con la última tecnología para mejorar el conocimiento en las áreas científicas. La biblioteca fue dotada con nuevo material y actualizada. Los baños ahora son más amplios, modernos, limpios y agradables. Fueron cambiados al 100%. Las instalaciones en general cuentan ahora con pasillos limpios, agradables. Además de sistemas de seguridad, por cámaras en toda la institución, para garantizar la tranquilidad y seguridad en todos sus espacios. La institución ahora cuenta con salones amplios, limpios y confortables. Todos dotados de computador, video bin y sistemas de sonido. Además, la institución fue certificada en calidad desde el año 2014, dando un gran salto en competitividad a nivel regional. En fin, la nueva institución educativa John F. Kennedy tiene sus puertas abiertas para que seas partícipe de este gran cambio que comienza a partir de este 2015. De manera muy especial queremos invitar a toda la comunidad itahuiseña a ser parte de esta gran institución educativa.